Gracias por haberme permitido posponer mi participación. En base a que me disminuyó el oxígeno hace unos momentos, me disminuyó el oxígeno, pero lo que no me disminuyó es venir a respaldar y defender la política en salud del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el día de hoy vengo. Permítame, senador, le ruego a la senadora, ya entregó sus documentos, estamos escuchando al senador Navarro. Muchas gracias, senadora. Adelante, senador Navarro. Adelante, senador. Y el día de hoy, señor secretario Jorge Alcocer Varela, no vengo a cuestionarlo. Gracias, senador. ¡Se renuncia al Senado! 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 Gracias. 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 Continúe el orador. Adelante, senador Miguel Ángel Navarro Muchas gracias, señor presidente Los tiempos del Senado no pueden ser los tiempos de la indolencia y de las faltas de respeto, señor presidente Yo creo que el día de hoy el señor secretario ha venido por primera vez, como mencionaban, a comparecer ante un pleno Y hemos tenido un grupo parlamentario, un presidente de la Junta de Coordinación Política Que siendo mayoría ha aceptado la propuesta que han hecho Pero no, no para que abusen de nuestra tolerancia Sino para que entiendan los nuevos tiempos de la democracia Debemos de entender hoy en día que el licenciado Andrés Manuel López Obrador Ha hecho despertar a México de un estado de coma Hoy es un México que exige Es un México que se manifiesta Es un México al que no se le inhibe a nadie Pero no abusen Las reglas del juego de la democracia Es el respeto también a lo que opinan las mayorías Y hoy vienen a criticar lo público Los que atienden a sus familias y ellas mismas en lo privado Estas situaciones es por demás detestable Ojalá pudiéramos penetrar en los procesos de investigación Para que se viera quién es quién Hay algunos que presumen lo social Pero se unen, se unen en las comodidades que ejerce el poder Así, sí, en Aguascalientes, ahí están los nombres Ahí en Querétaro Ahí están en Guanajuato Y en muchas partes más Hoy tenemos nosotros que reflexionar Y a veces hablan de la salud sin conocerla ¿Qué es lo que opina la OCDE de México? ¿Qué es el país que menos invierte en salud? Desde hace décadas ¿Qué es lo que invierte? Invierte y es mal administrado desde hace décadas Tenemos un año y diez meses Ejerciendo la presidencia de la República ¿Cuántos millones de diabéticos hay? 15 millones ¿Cuántas personas con insuficiencia renal? 7 millones Las cardiopatías son la tercera causa La primera causa de muerte Las enfermedades del corazón La primera causa de muerte Acusamos sobrepeso y obesidad En el 65% de la población Sí, entregaron a este gobierno Una sociedad enferma ¿Y por qué enferma? ¿Por qué sobrepeso y obesidad? ¿Por qué es una cultura? No, porque entregaron a una sociedad Que comía alimentos chatarra Porque no podía comprar otros alimentos ¿Y la obesidad? ¿Qué les ocasionó? Cardiopatías ¿Y qué les ocasionó? Diabetes ¿Y qué les ocasionó la diabetes? Insuficiencia renal Y hoy en día Tenemos una vinculación De unas enfermedades crónicas Porque crónica ha sido la enfermedad de México Cohabitando con el coronavirus No, no se puede ser desmemoriado Y mucho menos ingrato Tendremos que entender Cuál es nuestro rol Sí, yo estuve en la discusión Del Seguro Popular Y la discusión que se dio Con Julio Frenk Y lo pueden traer aquí Es que el Estado mexicano Iba a ser el gran rector de la salud ¿Pero qué es lo que pasó? El Estado se empequeñeció Y el mercado creció Todo se subrogaba No se construían instituciones No se compraba equipo médico ¿Cuál es el saldo que se ha entregado A esta administración? 85 mil trabajadores de la salud Que no tienen plaza ¿Dónde está lo dadivoso con el sector salud? Si nunca les dieron plaza Les tenían condiciones precarias Y así se nombraron precarias Dejaron 350, 350 hospitales colapsados Destruidos, abandonados Sí, también entregaron un sistema de salud Con los mínimos Con los mínimos de médicos especialistas Alrededor de 9 mil médicos especialistas Ahora, a partir del año que entra Va a haber 20 mil médicos Haciendo especialidad No se puede criticar Cuando hay tanta falta de autoridad moral No se puede señalar Lo que antes no se pudo resolver No se puede llevar Al México de hoy A un estado de zozobra y de angustia No se puede estar castigando A la sociedad A demeritar a través de ellos Las instituciones públicas Para que vayan a los hospitales De los gobernadores Con los medicamentos que venden Los gobernadores Con el negocio de la salud Que hicieron los neofeudales Los nuevos feudales del México Esos que no entendieron La necesidad de la gente Que vieron a través de la salud La manera de hacer jugosos negocios Estamos con usted, señor secretario No se amedrente para nada Para nada Tenemos 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 Mucho gobierno Tenemos Mucho presidente Después de esto México será otro Porque habremos de tener Servicios de salud eficaces Eficientes En los que crea la gente En los que se transparenten Las adquisiciones Un México Con un sistema de salud Digno De lo que los mexicanos merecen Y digno De la palabra Que hoy más que nunca Ha comprometido Andrés Manuel López Obrador Estamos con la cuarta transformación Morena La bandera Y Morena Se compromete A mejorar la salud De los mexicanos Con instituciones fuertes Pero sobre todo Transparentes Y eficaces Para todos los mexicanos Muchas gracias Bravo Bravo ¡Gracias!